Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo una reseña, así que espero les guste y les sea útil. Como siempre, antes de continuar con este video, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, que les guste este video y que me dejes tus sugerencias de videos que tú quieras ver en este canal. Ahora sí, comencemos con el video. Ok, este es el producto que voy a estar utilizando. Le voy a poner una foto acá para que puedan ver bien el nombre. Una persona en los comentarios me sugirió que probara la marca Cantu. Dice que es una crema activadora de rizos, deja volumen, brillo y dice que deja el cabello sin frizz y los rizos bien bouncy. Esta crema dice que no tiene sulfatos, aceites minerales, parabenos, silicones, nada de eso. Este es como un acondicionador que se deja en el cabello. Dice que es de manteca de karité. Como pueden ver, tengo el cabello mojado, no tengo nada en el cabello. Voy a estar utilizando solo esta crema. Pero antes de continuar con la reseña, quiero decirles que quizás a mí no me funcione bien o sí me funcione bien este producto. Pero yo siempre les digo, todas tenemos tipos de cabello diferentes. Entonces quizás a mí la crema me puede hacer bien o no me puede hacer bien, pero a otra persona sí le puede hacer bien. Además del comentario que alguien me dejó, una persona me dijo que había probado la crema y que no le había gustado cómo le quedó el cabello. De igual manera yo decidí probarla. No me compré toda la línea porque no quería gastar tanto dinero en algo que no sabía si lo iba a volver a utilizar o no. Entonces solo me compré la crema esta para dejarse en el cabello. Para empezar les digo, esta crema huele pero rico, rico, rico. Como que si fuese piña. Ya tengo desenredado el cabello pero voy a utilizar esta cantidad para volverlo a peinar y luego estilizarme el cabello. Lo primero que quiero mencionar acerca del producto y es una de las cosas que no me gusta tanto pero tampoco es como tan tan malo. Usualmente la crema que yo utilizo es una crema que me paso el peine y rapidito, rapidito. O sea no se me enreda, como que no se siente talludo, como áspero el cabello cuando ya la tienes la crema aplicada. Tampoco es que el cepillo como pueden ver no pase, sí pasa. Y ahorita pues está desenredado pero como que no pasa como tan rápido, como que tienes que ir un poquito más lento. Entonces esta crema no es tan suave como la otra, digo suave porque no sé como explicar eso. Pero esta, ahorita si ustedes ven el cepillo pasa rápido. Pero cuando estás desenredando el cabello como que tarda más, como que se siente bien pesado el cabello. Esa es la palabra, como bien pesado. Pero de igual manera como ustedes pueden ver el producto funciona. Solo que no te lo deja como súper suave en el sentido de pasar el cepillo. Creo que es porque la crema es como un poquito gruesa, como que por eso quizás te pones el cabello así. Entonces ahora vamos a proceder a estilizar el cabello. Me lo voy a estar haciendo con el cepillo. Si ven, no sé si se puede apreciar en cámara pero como que no... Como que queda un poco áspero el cabello después de que te pones la crema. Como pueden ver cuando me aplico el producto, si hago el cabello así, se me queda así como duro ahí. Pero bueno, ahora sí voy a estilizar. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego lo que hago es esto. ¡Gracias! 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 Ok, entonces ya terminé mi cabello de estilizar. Como pueden ver se ve súper bien Yo usualmente me dejo secar el cabello al aire natural Entonces eso es lo que voy a hacer Y voy a volver con ustedes Cuando yo tenga el cabello completamente seco Ok gente, estoy acá de vuelta ya con mi cabello seco Como pueden ver el resultado se ve muy bien Si ustedes no quieren mucho volumen lo pueden dejar así Me quedó como un poquito durito del producto Entonces lo que voy a hacer es hacer esto para que se me quite Y que se me vea un poquito más con volumen el cabello Y si gustas puedes también como separarte los rizos bien A veces rizos que quedan grandes No lo hago todo el tiempo pero a veces Algunos rizos que me quedan grandes como que los separo Y bueno este es el resultado final ya de como me queda el cabello Del 1 al 10 yo le daría a este producto un 8 Huele bien rico, te deja el cabello suave Debido a la consistencia del producto que es bien espesa Tiende como a que te cuesta desenredarte el cabello Tienes que hacerlo con mucho cuidado Como que te pone el cabello bien pesado Por esa razón es que no lo seguí utilizando mucho Porque a mi me gusta entrar al baño cuando me peino Cuando es hora de estilizarme el cabello me gusta hacerlo rápido Entonces siento como que esto me lo dificulta Como que no es tan No lo puedes desenredar súper rápido Por esa razón Pero del resultado me gusta Aunque obviamente hay otros productos que me gustan más que este Díganme ustedes en los comentarios Que piensan del producto Lo han utilizado Les funcionó, no les funcionó Les gustó, no les gustó Vuelvo y repito Todas tenemos cabello diferente Y gustos diferentes Solo que me pueda gustar a mi Quizás a ti no te guste O al contrario Con esto concluyo este video Déjenme saber en los comentarios Si les gustaría que hiciera más videos como este Pues bueno ahora si me despido Muchísimas gracias por ver Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Suscribirte al canal si no lo has hecho Y nos vemos en el siguiente video Bye